Pues es una satisfacción y un gusto estar presentando esta feria del dulce en Tuzla Gutiérrez el 30 de octubre como ya les dijimos en la esplanada del palacio municipal así que los esperamos a todos para disfrutar de esta rica gastronomía tuzleca vamos a tener por ejemplo los dulces típicos tuzlecos como la manzanillita en dulce el famoso puxinú que yo creo que todo el mundo lo ha probado y que es un dulce soque dulce de chilacayote, va a haber camote, va a haber nuegaditos, garapiñados envueltos va a haber también los curtidos, los famosos curtidos que tanto nos gustan como el jocote y el nanchi y bueno esto se hace más que nada para recuperar nuestras tradiciones